¿Cuál es el ídolo tuyo en la posición? La verdad, la verdad, Chorón te restrema. Chorón, una gran persona, gran futbolista. ¿Y en el mundo el referente quién es? Actualmente. A ver, actualmente, ¿quién me gusta? Tony Cross. Tony tiene una técnica de una clase exquisita. Sí, tremendo. Y el pase, ¿eh? No, no, no. ¿Tienes cositas de Chorón también? No, sí, sí, sí. ¿Te has relatado goles? ¿Yo te narré goles en Boya? Sí, claro. En Muneo Magdalena, que es millonario. Ah, sí, señor. Pero ¿cuántos goles llevas vos? ¿En mi carrera? Sí, más o menos. 30. ¿30 goles para ser mediocampista? ¿Siempre fuiste mediocampista de primera? Sí. ¿Vos debutaste con quién? Con Medellín. ¿Con el poderoso? Mira que yo no me acordaba. 2011, si no estoy mal. ¿Qué equipo había? ¿Con quién jugabas en ese Medellín 2011? Estaba Choronta. Estaba a rodar tocar los cortes. Perdóname, te paro ahí. Un animal, para mí único. John Javier Choronta. Deberíamos traerlo a estilo de juego de ego a Choronta. Sí, ese era un peinado particular. ¿Qué te enseñó? No, muchas cosas, muchas cosas. Su temperamento, su liderazgo. Sobre todo el pasecito pinchadito, que era único. Ese pase pinchadito. Espectacular. Pero vos no lo aplicas casi. A veces, a veces. ¿El técnico era Luna con? Era Víctor Luna, creo que con el Panzer. El Panzer Carvajal, claro que sí. No nos fue tan bien. Entonces, bueno, lo mejor para ese día e inolvidable, obviamente, fue que debuté con gol. ¿Contra qué? Contra el Cúcuta. ¿Y cómo quedó el partido? 3-2 perdimos. 3-2 perdimos. ¿Hiciste uno? Hice el segundo, pero inolvidable. ¿Pero fue el 3-2 de descuento o el 3-2 de empate? Por lo menos, así hubo emoción. No, 3-2 de descuento. O sea, vos no te sentís más 5. Es que yo tengo, de pronto, la facilidad de pisar las dos áreas, ¿sí me entiendes? Entonces, cuando me quedo mucho de 5, como que me amarro un poquito. Entonces, me gusta estar ahí apoyando al frente de ataque por si algún rebote o cualquier cosa, ahí está pendiente para el gol, que el gol lo es todo en el fútbol. Venga, vamos a hacer un pequeño retoque, porque le digo una vaina. Usted parece que peinar es muy difícil. Usted te pasa peinilla. No, no. Fácil, con las manos. Pero te echas un poquitico de gel ahí, como para que brille, porque le doy el pelo brillante. Le voy a poner un gel que lo va a dejar brillantico. No tiene alcohol, que es lo que más me gusta, Diego. Este me encanta. Este me parece una bacanería, porque te va a dejar el cabello como más brillantito. Claro, lo voy a poner a brillar, va a estar chévere. ¿Hincha de quién? De Medellín. Del medallo. Los hinchas del Medellín, ¿saben eso? Alguno, la mayoría. Yo creo que esto es un dato nuevo, ¿eh? Sí, es un dato. Bueno, vamos a hacer preguntitas a futboleras, para que nos relajemos un poquitico. ¿El mejor DT? Gamero. El que tiene. ¿Y el mejor DT del mundo hoy? Guardiola. El gran Pep. ¿Se parece Pepa a Gamero? Tiene cositas. ¿Física o futbolística? Futbolística, no. Física o futbolística. ¿El mejor compañero hoy? Omar Bertel. ¿El mejor rival que enfrentó? El Crystal Palace. ¿Qué va? Y le ganaron, ¿eh? Ustedes le ganaron a la Crystal Palace, ¿eh? Que equipo, tenía buen nivel ese equipo. ¿Sabes? Y el fútbol. No, pero es el mejor que enfrentaste. No, sí. Sí, hasta el momento sí. Mira, usted, eso me dejaste sorprendido. ¿Dónde sueñas jugar? En España. ¿En algún equipo? Atlético. No, el Atlético no. Es el Real. Yo soy hincha del Atlético en Madrid, parce que a mí me encanta sufrir. Yo no sé por qué. ¿Por qué te gusta el Real Madrid? Me encanta ese equipo. Y entonces, el ídolo tuyo, en el Real Madrid, ¿quién es en esa posición? Había un monstruo en esa posición suya. Pero, actualmente. A ver, actualmente, ¿quién me gusta? Tony Cross. Tony Cross. ¿Ese se parece más a vos? O vos sos más Modric o más Cross. De pronto puedo tener alguna... Vos sos más Modric. Sí. Y sos más dinámico. Sí. No, digo yo. Pero, pero, Tony tiene una técnica y una clase exquisita. ¿Ya hizo el gol soñado o cómo es el gol soñado? Yo creo que sí. Bueno, aquí en Millonarios he metido, he hecho varios goles. He hecho hat-trick, gol de chilena, gol en una final. O sea, ya hiciste, ya cumpliste. Sí, sí. Ok, no tiene ninguno pendiente. ¿En qué equipo sueña jugar en Colombia? No, Millonarios. Millonarios, muy bien. ¿Y afuera, en Sudamérica, qué equipo sueña jugar? En River. River Play, bien. Ese sí, ese es equipo que me gusta a mí en Argentina. Y en Europa, Real Madrid, ya me dijo cierto. Muy bien. Un referente hoy. Más allá que ya me dijo que Cholo antes de su vida. Pero hoy, un referente. Que usted diga, lo quiero ver. Yo voy a jugar a este man para aprender. McAllister. Y yo te me dijo, Leo Castro, que el man es bien cansón. Pero mucho, se pasa. Hace burlas a toda hora. Sí, pero a la hora de apretar un poquito al equipo, se pone el overall. El bravero. El bravero. El bravero. Él llega y McAllister llega y bravea a alguien. Sí, sí. Cuando toca, toca. ¿Qué? ¿Cómo le dice? Por ejemplo, ¿alguna vez te braveó McAllister? Contame eso. Sí, no. Y él habla con testigos. Es como que, venga, le voy a hacer una cosa y llama al otro. Venga. Aquí delante de este le digo tal cosa, tal cosa, que tiene que mejorar. Estamos viendo estas cosas y... Está muy bueno. Eso está muy bueno. Si usted no hubiera sido futbolista, ¿qué hubiera sido? ¿Lo pensó? Sí. Cuando era niño, ¿qué quería ser? Sí, de pronto me hubiese gustado estudiar medicina. También me gusta cantar, pero en la ducha. ¿Y qué? En la ducha, en la ducha. ¿Y qué? Pero tiene voz. Hacemos un ensayis. No, no, no. ¿Es una canción que le gusta y la cantamos juntos, pues? No, en la ducha, en la ducha. ¿Es una canción que cantemos juntos? En la ducha, yo le meto cuando, las veces que hemos quedado campeón en que es millonario, yo me subo a la tarima a festejar y todo. Hay videítos buenos. ¿Estado civil? Casado. Felizmente. ¿Cuánto hace? Hace un año me casé. ¿Hace poquito? Pero llevamos de relación mucho. ¿Cuánto de noviazgo? Catorce. ¿Catorce años de novio? Oye, esa vieja aguanta mucho. Ah, impresionante monstruo. Sino que... ¿Y no te acosaba? Después de los cinco años no empezó, mi amor, no nos casamos, pues? No, nada. Nos íbamos a casar en el 2020, pero como se metió pandemia, entonces lo atrasamos para el año pasado. Igual ya era matrimonio hace rato, ¿no? Sí, sí. Era como más... ¿Hijos? Dos niños. ¿Le gusta la música? Reggaetón. No, pero la música en general, muchísimo. Toda. Toda. Pero lo tuyo es el reggaetón. Si tuvieras la fiesta de 15 de tu hija, ¿a qué artista llevarías? ¿O a tu cumpleaños? No, a ella le gusta la música en inglés. Entonces, a mi cumpleaños yo llevaría reggaetoneros. Económicamente, ¿cómo está? Bien, tranquilo. ¿Tienen futuro asegurado todavía no? No, faltan cositas. Tengo cositas, pero... ¿Ya hizo el gran contrato de su vida o todavía no? No, todavía no. Más o menos, ¿cuánto es? Un contrato que uno diga, yo necesito firmar una vuelta así, ¿cuánto? Más o menos, ¿cuánto? Para mí, para mí, la verdad, por ahí unos entre 50 y 70 mil dólares. ¿Y cuánto tiempo? Unos tres añitos. ¿Tres añitos ganándote 50, 70 mil dólares? Sí, claro. Que haría perfecto. Lo va a llevar a los duelos rapidito. Los duelos, escoja. No se puede acomodar. ¿Messi o CR7? CR7. Muy bien, papá. ¿James o El Pibe? James. ¿Ospina o René Higuita? René Higuita. ¿Pekerman o Maturana? Peckerman. ¿Rodallega o Dayro Moreno? Rodallega. ¿Rodallega? Dayro es el récord. Pero... No, no hay problema, yo me quedo callado. Listo. ¿Vaca o Leo Castro? Leo. Leo Castro. Dice este. ¿Xavi Alonso o Busquets? Busquets. ¿Casemiro o Canté? Casemiro. Bueno, ahí está. Pues es suave, ¿no? Sí, sí. Estuvo sencilla. Estuvo sencilla. ¿Va a ser técnico usted cuando termine? No me gustaría. ¿Qué le gustaría? Igual es el complejo. Bastante. ¿Qué le gustaría? ¿De qué va a vivir cuando termine? No, me gustaría seguir en el fútbol como empresario. O de pronto montar una izquierda, nunca sabe. La música. Es musical. La música. ¿Una champeta? No, mucho de todo. Hacer una champetita. ¿Usted qué es cartagenero, hermano? Mucho de todo. Y tengo una playlist bastante interesante. Interesante, interesante. Y veo que el eje le va a quedar perfecto para que me deje el caballo más brillante. Y ya sabe que lo bueno de Ego es que no tiene que utilizar alcohol y esto es estilo de juego. ¿Cómo se sintió? Excelente, tranquilo, relajadito. Relajado, sí o no. Algo muy breve. Me encanta conocer los parceros. Juan Carlos Pereira, Bascano Conego. Gracias.